Y para continuar con más de los temas, le presentamos esta melodía de los temas muy sabrosos para bailar ¡Reyes Locos! Y hoy salí con tu mujer ¿Y qué mujer? ¡No, no, no, no! ¡Anda! Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer ¡Ay, hombre! Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar las caricias de aquel día Me llamó toda aburrida ¡Ay, hombre! Que la sacara a pasear A bailar nunca la llevas Y la aprieta sabrosito Y le da besito rico ¡Ay, hombre! Que la pongan a gozar sabroso ¡Ja, ja, ja! Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer ¡Ay, hombre! Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar las caricias de aquel día Me llamó toda aburrida ¡Ay, hombre! Que la sacara a pasear A bailar nunca la llevas Y la aprieta sabrosito Y le da besito rico Hoy salí con tu mujer ¡Ay, hombre! Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar las caricias de aquel día ¡Ay, hombre! Hoy salí con tu mujer 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 Hoy salí con tu mujer